El Señor de la muerte Bien, yo lesí este libro del 2014 Fue porque ella comprendió el amor de Dios Jesús pidió a Santa Margarita María de Alacoque Que Luis XIV consagrara Francia a su sagrado corazón No lo hizo y el mal se ha propagado ¡Ajuntad con odio! ¡Ajuntad con odio! Pero la devoción al sagrado corazón renace Muchos le devuelven un poco de amor y consuelo Nosotros desde el día de la boda Quisimos poner nuestra familia en nuestro matrimonio Y dárselo al corazón de Jesús Yo soy la señora que va a llevar la relilla de Santa Margarita a Salvador Gracias al coraje de esta mujer Varios países de América se han consagrado al sagrado corazón de Jesús Incluso un parlamento Ver a todos los diputados de pie De todos los partidos políticos Siendo consagrados al corazón de Jesús En España se renueva la consagración hecha hace 100 años por el rey Alfonso XIII Vuestra Majestad acaba de firmar su pérdida del trono y su salida de España ¿La hostia un corazón humano? ¿Vivo? ¿Qué dice la ciencia? Es un cuore, por ciertos aspectos, vivo De un organismo que es todavía viviente ¿Qué secretos y promesas guarda ese corazón? Tu vida es una operación en el corazón de Cristo a corazón abierto Ese corazón es amor Arde en deseos de fundirse con el nuestro Es nuestra casa Es el cielo Corazón ardiente Muy pronto